Hola y bienvenido, en el vídeo anterior vimos cómo podemos llevar a cabo la paginación de registros en Laravel utilizando Eloquent con grandes cantidades de datos, en ese caso con 30 millones de registros y vimos que tenemos un problema cuando utilizamos el método paginate de los modelos de Eloquent y el problema es que al momento de hacer la consulta select se utiliza un offset y ese offset lo que hace es un scan de la tabla hasta llegar a la posición que le digamos a registro 30.000, 50.000, 100.000 o el que sea y tiene que escanear toda esa información una vez se coloca en el elemento que le decimos, en el 100.000, va a tomar los siguientes registros sean 10, 15 o 20 y eso va a ir rápido, pero escanear toda la tabla hasta llegar a ese momento es algo realmente lento para solucionarlo vimos que tenemos el método cursor paginate que lo que hace es utilizar un índice una columna que tenemos que tener como índice en nuestra tabla y la utiliza para poder posicionarse en ese elemento rápidamente así que si le decimos que va a ir al registro número 100, pues se va a colocar en el 100 y no tiene que escanear todo porque ya sabe donde tiene que ir, esa es la principal ventaja ya vimos que este tipo de paginación funciona realmente rápido, esto vuela no tenemos que preocuparnos por la velocidad porque va a ir súper rápido pero el problema que vimos es que nos falta información, no tenemos los metadatos de la paginación porque los enlaces se generan con el método paginate, que es donde tenemos toda la información pero los métodos cursor paginate o simple paginate no retornan esta información simplemente retornan los enlaces de previous y de next en una pequeña configuración que llevan a cabo para saber si mostrarnos el enlace de previous o el enlace de next y con esa información podemos jugar un poco, pero si queremos tener más información tenemos que de alguna forma buscarnos la vida no existe una solución definitiva que diga que esto se tiene que hacer así porque sí ni nada parecido, tenemos que buscar opciones y en este vídeo lo que voy a hacer es eso mostrarte una de las opciones que yo considero que es una opción muy buena con un gran rendimiento y que nos aislamos completamente del framework es decir, le pasamos la responsabilidad a nuestra base de datos en este caso estoy hablando de triggers, utilizar los triggers de nuestra base de datos que al final son disparadores que podemos ejecutar cuando necesitemos o mejor dicho configurar para que sean disparados cuando nosotros le digamos y la idea es que cada vez que se inserte un registro en la tabla de articles se incremente el contador de la tabla de artículos y cuando eliminemos un registro de la tabla de articles se decremente el contador de la tabla de articles para ello vamos a crear también una tabla de counters que es donde vamos a guardar el nombre de la tabla y el contador y con ese dato vamos a poder tener el total que tenemos en una tabla para cualquiera de las tablas que nosotros quisiéramos utilizar en nuestra aplicación. En lugar de explicarte más lo que voy a hacer es ejecutar el comando sailartism migrate y vamos a ver qué es lo que sucede y de paso iremos a ver en el proyecto qué es lo que tenemos preparado fíjate que lo que ha pasado es que se ha creado la tabla de counters y se ha creado también article counter triggers que al final son los triggers que yo tengo preparados para la tabla de articles vamos a ver en nuestro proyecto qué es lo que hemos programado y luego vamos a ver en nivel de base de datos qué es lo que tenemos si venimos a las migraciones veremos que por un lado tenemos la migración que crea la tabla de counters que es algo muy sencillo una tabla de counters con el table name y el counter que es donde vamos a guardar el número y en el drop simplemente eliminamos la tabla de counters nada más esto es realmente sencillo luego por otro lado tenemos otra cosa que es interesante que son los triggers los triggers al final son disparadores que nosotros programamos configuramos en nuestra base de datos y creo que es una buena opción crearlos a nivel de migración porque así en cualquiera de nuestros entornos vamos a poder aplicar esta configuración eso sí para poder llevar a cabo esta configuración por lo menos si estás trabajando con Laravel Sile vas a tener que cambiar el nombre de usuario por el usuario root porque si lo haces con el usuario de Laravel Sile carece de permisos y no va a poder crear este tipo de configuraciones que al final es crear un nuevo trigger en nuestra base de datos dicho esto aquí tenemos un trigger que se va a ejecutar después de que se haga el insert bien es decir after insert on articles una vez se ha hecho un insert en la tabla de artículos aquí va a actualizar counters estableciendo el counter en counter más uno donde el nombre de la tabla es la tabla de articles y con esto lo que hacemos es que cada vez que se ingrese un nuevo registro en la tabla de artículos vamos a incrementar este contador y al revés hacemos cuando se elimina un registro cuando un registro sea borrado de nuestra base de datos de forma física lo que vamos a hacer en este caso de la tabla de articles vamos a decrementar el counter estas dos variables simplemente las utilizamos con el método unprepared de la fachada DB de la clase DB y con esto le podemos pasar una sentencia SQL y la va a disparar, la va a ejecutar y se van a crear los triggers a nivel de base de datos aparte de esto tendríamos que hacer también en el down el drop trigger si existe de after article insert y after article delete bien una vez tenemos esto que ya tenemos los triggers acabamos de lanzar las migraciones vamos a ver que ha pasado en nuestra base de datos si revisamos aquí tenemos la base de datos con la tabla de artículos y 30 millones de registros si actualizo ahora el DBMS veremos que aquí aparecen un par de triggers que es el after article delete y el after article insert que son los triggers que nosotros hemos programado además de esto se ha creado también la tabla de counters que es esta tabla de aquí donde si la abrimos veremos que no tenemos nada ¿qué tendríamos que hacer aquí para inicializar? bueno lo que tendríamos que hacer siempre en el setup inicial seguramente sería la migración crear un registro con el nombre de la tabla articles y poner también en el counter el valor que haya en la tabla de articles es decir pues la tabla de articles table name articles y el counter 30 millones vamos a hacerlo manualmente pero realmente esto debería ser parte de la migración y aquí pondríamos simplemente 30 millones bien con esto ya inicializaríamos el counter que realmente tendría que ser articles y 0 vamos a guardar este registro y lo que va a pasar a partir de ahora es que nosotros cada vez que insertemos un registro en la tabla de articles esta tabla se va a actualizar sola sin que nosotros tengamos que hacer nada porque el trigger after article insert va a estar escuchando cada vez que hagamos un insert y se va a encargar de hacerlo esto tiene una gran ventaja y es que a nivel de nuestro proyecto con Eloquent no tenemos que interactuar con nuestra base de datos sino que es algo que se ejecuta de forma automática en nuestra tabla de articles sin que tengamos que hacer nada y lo mismo sucede cuando hagamos un delete en este caso físico si tenemos borrados lógicos tenemos que pensar que no se va a decrementar este valor así que eso es algo también a tener en cuenta lo que vamos a hacer ahora es venir al terminal y vamos a ejecutar child thinker para entrar al ripple del arable y desde aquí vamos a poder crear un nuevo artículo y vamos a ver que cuando creemos el artículo realmente la tabla de counters se va a actualizar para el valor de table name articles voy a ejecutar este comando que básicamente es article create creamos un artículo con el user id 1 el title article, slack article, el content article test y publish setup lo definimos con este valor a ver si lo he escrito bien que esto de tinker normalmente da bastantes errores ejecutamos y fíjate que nos dice que se ha creado el artículo así que parece que está bien y aquí aparece el id del artículo esto si todo ha ido bien y venimos a la tabla de counters este valor se tiene que haber incrementado y fíjate que se ha incrementado es decir, hemos podido crear un artículo y al crear el artículo automáticamente la tabla de counters para la tabla articles se ha incrementado y ya tendríamos el contador incrementado lo que queremos hacer ahora es al igual de que hemos podido crear el artículo con id 30 millones 4 queremos hacer un delete pero en este caso tenemos que hacer un force delete porque un delete lo que haría sería un borrado lógico ya que yo estoy utilizando el trade shot delete en el modelo article así que lo que quiero hacer es un force delete quiero forzar el borrado de este artículo si ejecuto este comando fíjate que me dice true y solo por hacer esto si venimos de nuevo a la tabla de counters y actualizamos ahora el valor de counters es 30 millones además desde esta tabla de aquí si pulso en delete veremos que el registro se mantiene si pulso en force delete si que se elimina y si yo vengo de nuevo a la base de datos veremos que ya se ha decrementado el contador es decir, todo lo que haga un borrado físico en la tabla de artículos va a hacer que a través del trigger after article delete en este caso se actualice el contador y cada vez que insertemos un nuevo registro vamos a poder incrementarlo con esta pequeña configuración del cursor paginate más un trigger que esté actualizando el valor de los registros que tenemos en una tabla a un valor exacto que podemos utilizar para llevar a cabo la paginación podemos montar nuestra propia paginación realmente es sencillo pensemos si tenemos el número total de registros que tenemos en la tabla tenemos los números que queremos mostrar por página y podemos calcular en la página que estamos tenemos toda la información que necesitamos para poder llevar a cabo este tipo de paginación la paginación con el método paginate o algo muy similar simplemente tendríamos que sobreescribir lo que venga a ser el encower paginator o la clase que tengamos que implementar para poder crear nuestro propio paginador o simplemente crear un paginador nosotros un servicio que haga la paginación obteniendo toda esta información que puedan ser los items también o no bueno ya no sé si son interesantes a lo mejor simplemente con los metadatos de la paginación tendríamos suficiente con esto me despido espero que te haya parecido interesante este vídeo si tienes alguna otra forma conoces alguna otra forma de poder llevar a cabo este tipo de procesos de obtener los contadores generar los contadores y demás que pueda ser interesante y que pueda aportar a todo pues más conocimiento déjame un comentario ya que siempre son muy interesantes son muy útiles y nada espero que te haya gustado gracias por tu tiempo y nos vemos en próximos vídeos un saludo y nos vemos